Que reple va, aquí vamos pa' culichi, a grabar unos vlogs Mal viejón, tiene el helado en el teléfono Es porque esperen, vlogcito nuevo y el compa Y el compa Minion aquí, con los lentejitos de los Minions Porque si cae el Minion No, pendiente Fuga, fuga, fuga A mí el surtido de tu soñadora ya Barrangón Estamos ahorita haciendo un reacomodo general De todo el almacén Tienden los muchachos Rifándose la machina Olde, 100% planchado y original Porque a veces llegan un poquito arrugadas Pero aparte también Quiero darle la información que ¿Ven ese cuarto que está allá? Es una sorpresita que les tenía bien guardadas Ese cuarto blanco Viene un nuevo modelo de negocio Que se los vamos a estar compartiendo En una semana Allá está la puerta de acceso Esperen esta sorpresa Para todos los fieles seguidores De su servidor Es un nuevo proyecto Y creo que les va a gustar mucho Así que estén atentos Se viene esta sorpresita No les voy a mostrar mucho Porque es sorpresita Pero escuchen el ruido Y bueno, ya que andamos por aquí Esta maquinita no tiene mucho que nos llegó Mañana vienen a darnos la capacitación Entre mañana y pasado Ahí vamos a estar compartiendo Es una maquina para planchar gorras Para que agarren Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video